¡Bien! ¡Bien! En parte de este plano de la realidad, en el ámbito musical siempre se ha podido experimentar con múltiples colectivos compositores que camían a lo largo de las fases bajo la dirección de Damon Albarn, encargado del departamento musical en la banda. Y es así como desde el principio tenemos un dúo dinámico que se desarrolla cada uno excepcionalmente en su área de expertise. Damon Albarn, ex vocalista de Blur con años de experiencia encargado de la música y Jamie Hewlett, galardonado ilustrador en el ámbito visual encargado de la historia y de establecer con su propio universo a los integrantes de esta banda. Murdoch Nichols como el bajista, Stuart Pott o 2D como el vocalista, Noodle como la guitarrista y Russell Hobbs como el baterista. Esta banda desde su concepción estuvo proyectada al éxito, desde el concepto hasta su desarrollo musical y finalmente hasta su envolvente historia que creó a dos manos un fandom dispuesto a buscar hasta debajo de las uñas cómo poner en pie el Lord de estos personajes. Todo eso suena muy bien, ¿no? La banda perfecta que contra el viento y marea va a llegar a la cima. Pero, ¿qué harían si les digo que uno de los álbumes más famosos de toda la discografía de Gorillaz casi acaba por matar a la banda? Así es, damas y caballeros, para mi primer video hablando de Gorillaz les traigo Las Desventuras de Plastic Beach, el álbum que casi acaba con Gorillaz. Pero antes de comenzar... ¡Dú, dú, 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 cortes comerciales! Debo decirles que este video fue patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online donde hay disponibles miles de cursos con los que cualquier persona creativa puede expandir sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades. Así quieras aprender pintura, fotografía, edición o quieras aprender a crear tu propia banda virtual de monas chinas, Skillshare tiene todo lo que puedas imaginar y aprender. Por ejemplo, en este momento estoy tomando este curso de storytelling dado por Isabel Acevedo que está completamente en español. Este curso es especialmente bueno para inspirar a artistas narrativos a aprender cómo crear una buena historia con múltiples herramientas de storytelling. En cuanto a contenido en español, Skillshare está repleto de contenido hecho en español para mejor accesibilidad. Y en caso de que el curso no esté en español, Skillshare tiene una amplia selección de subtítulos para que puedas entender los cursos. Similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40.000 clases sin límites y sin distracciones como por ejemplo los anuncios. Y el precio es súper accesible, es mucho menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas y similar a lo que pagas por café en un mes. ¿Qué estás esperando? La comunidad de Skillshare te recibirá con los brazos abiertos. Y es más, las primeras mil personas que utilicen el link en la descripción obtendrán un mes gratis en Skillshare. Muchísimas gracias a Skillshare por patrocinar este video. Para contar la historia de gorilas tenemos que definir dos cosas. La historia de los personajes dentro de su universo y la historia que va pasando contemporáneamente en la vida real. Y sí, la línea normalmente entre estas dos cosas se confunde por el cómo los personajes de la banda no se ven a sí mismo como personajes sino como personas reales. Ese es gran parte del chiste. Pero al mismo tiempo si queremos entender bien cómo fue que la banda casi se va al chosto tenemos que hacer una diferenciación muy marcada. Otra cosa fundamental que les voy a explicar desde ya es que no me voy a sentar a explicarles todo el lore de la banda porque ya hay videos enteros explicando eso mucho mejor que yo. Por ejemplo, el video de Mi Panakazu que estoy más que segura de que educó en gorilas a medio fan de hispanohablante sigue ahí por si lo quieren ver. Sin embargo, planeo explicar específicamente el lore de esta fase por efectos prácticos. Ahora y con esto dicho, el comienzo de esta historia nos lleva a finales de la segunda fase musical de la banda Demon Days. Fase que muchos consideran hoy en día como la joya de la corona de gorilas y al mismo tiempo el mejor trabajo discográfico en su arsenal. Las cosas eran buenas en 2005. Gorilas estaba recibiendo el dulce foco internacional de la fama y se estaba comenzando a consolidar como una de las mejores bandas de electropop, artpop, electrónica, hiphop, triphop, tecno, bachata. Sí, mejor dejémoslo en rock alternativo. No solo eso, sino que al mismo tiempo también se estaba innovando en el lado virtual con cosas como el entender el lore de la banda a través de la página oficial de gorilas con bellísimos juegos flash que hoy en día ninguna otra banda se pondría a hacer por sentido de autoconservación. Aunque extraño como no tienen ni idea de los juegos flash de 2005. Un minuto de silencio para los juegos de chicas.com Para aquel segundo álbum de estudio todos hablaban de gorilas. De por sí ya era ambicioso, pero en el fondo un picor de ambición les nació tanto a Jamie como a Damon y no era para menos porque no mucho después del estreno de Demon Days en 2006. Se había lanzado el libro autobiográfico de la banda titulado como The Rise of the Ogre por Cass Brown y Jamie Hewlett que relataba la totalidad del lore de la banda hasta ese entonces y que vislumbraba un poco qué intenciones futuras podría haber con el proyecto. Y a pesar de no haber comenzado inmediatamente a maquinar algo enorme con gorilas, esta curiosidad de crear algo titánico en conjunto como creadores de la banda tomó mucha más fuerza cuando ambos creadores comenzaron a trabajar en otro proyecto de simios conocido como Journey to the West. Si esto último no les suena de nada, solo piensen en Monkey Kid y ya estarán en el camino correcto. El trabajo de Jamie y Damon en su adaptación personal de Journey to the West pasó de ser un cortometraje diseñado para los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing a ser un musical diseñado en el apartado artístico por Jamie y musicalizado por Damon. Con todo el apoyo de la BBC y un muy buen presupuesto que les permitía una amplia gama de libertades. Es con esta misma confianza que tanto la disquera como Damon y Jamie decidieron empezar a maquinar la próxima gran fase de gorilas que en aquel entonces era llamada como Carrusel, emulando un poco el nombre original de la anterior banda de Damon, Blur, que originalmente era llamada Circus. El concepto de Carrusel consistía en ser un proyecto amplio que recogiera antologías relacionadas a gorilas que exploraran el aspecto visual de la banda a través de múltiples cortometrajes con diversos lenguajes cinematográficos y de animación, algo parecido a la película de la casa. Todo esto finalmente encaminado a contar una sola gran historia conclusiva para la banda. Esto suena muy bonito en papel, pero claro, como ya saben, desde tiempos inmemorables gorilas ha tenido problemas con la dichosa película que quiere producir y el proyecto de Carrusel fue uno de los primeros fracasos vendiendo esta idea a más estudios. Es así como decidiendo abojar un poco el ritmo. En la Navidad de 2007, Jamie y Damon decidieron ir a pasar Navidad en la casa del otro. En uno de esos días de vacaciones terminan dando un paseo por la playa y ambos se dan cuenta de que la playa estaba llena de plástico. Con su fastidio habitual de hippie indignado por la decadencia del medio ambiente, a Damon se le ocurre comentar que tarde o temprano todo se convertiría en una playa de plástico si seguimos así. Haciendo que este comentario le resonara a Jamie y que finalmente naciera el infame concepto de Plastic Beach. Una analogía al panorama mundial, una crítica a la contaminación y una idea que dentro de poco se convertiría en la tercera fase de la banda. Con la magia habitual de gorilas y con la crítica social que ha llevado manejando por años, como por ejemplo conocer en la campaña del Free Tibet. De vuelta con la historia, ya a comienzos de 2009, Damon comenzó con el proceso de composición de canciones para el álbum, llegando a la impresionante cifra de 70 canciones preparadas que si hubieran salido todas les hubiera alcanzado para hacer dos álbumes y medio. Y de hecho, originalmente Plastic Beach estaba proyectada a hacer un trabajo de tres álbumes. Es con este mismo ranque de Damon que Jamie empezó a vislumbrar por segunda vez la película de gorilas que se titularía esta vez a Escape to Plastic Beach. Pero nuevamente, ante el rechazo de las productoras y a las limitaciones que su disquera Parlophone, propiedad de Emy, este dato va a ser importante más adelante, que finalmente se decidió reducir el proyecto a un conjunto de videos musicales que relatarían la historia de la fase a lo largo del álbum. Y es así como finalmente, después de dos años de trabajo, se estrena el 3 de marzo de 2010 el álbum de Plastic Beach, con las esperanzas casi tan altas como sus expectativas que serían determinantes para el futuro de la banda, estrenando como primer sencillo la canción de Stylo que nos comienza a contar la historia de esta fase. Finalmente llegó el momento favorito de todos los niños de 31 minutos, es hora de hablar del lore de la fase de Escape to the Plastic Beach. Igualmente, como invitado especial, traje al inspector de Chico, digo, a un gran erudito de la historia de gorilas, mi amigo Tevenauta. Hola, soy el último Tevenauta. Hace dos años más o menos escuché por primera vez Feel Good Inc, así que soy una autoridad en el momento de hablar de gorilas, ¿no es así? No, ya hablando en serio, hace un tiempo hice un iceberg de gorilas, que yo y mi amigo CEO intentamos conseguir los mejores puntos posibles, así que más o menos entiendo qué diablos pasó en Plastic Beach, y digo más o menos, no me funen, así que vamos a intentar apoyarlos en esto. Así que vengo aquí para apoyar a Miko a explicarles esta cosa de aquí. Y no solo eso, sino que también traje a mi amigo Mr. High para explicar un poco mejor de los detalles de la fase. ¿Qué onda chicos? Soy Mr. High y bueno, voy a estar aquí apoyando a mis compañeros para entender de mejor manera el mundo de gorilas. De vuelta a lo que nos trae aquí, anteriormente en la última fase de gorilas, Slow Boat to Hades o mejor conocida como Demon Days, nos habíamos quedado precisamente en el final del video musical del mañana, donde Noodle desaparecía gracias al elaborado plan de Murdoch para asesinar a Jimmy Manson, un antiguo conocido suyo que pretendía reemplazar a la niña en el puesto de guitarrista. Para refrescarles la memoria, este plan consistía en hacer creer a Jimmy que tendría la posibilidad de acabar con Noodle mientras ella se encontraba distraída en la famosa isla flotante, aunque a totales espaldas de Jimmy, Murdoch y Noodle acordaron bombardear esta isla para finalmente eliminar a ese enemigo común. El plan sonaba lógico en la cabeza de estos dos, todos saldrían bien con tal de que no le dejaran saber nada al respecto a Jimmy, pero un detalle fundamental que se les escapó es que no solamente Manson no estaba enterado de esta operación, sino que también el resto de la banda que no tenía idea de qué estaba pasando. Dejando estupefactos a 2D y a Russell, quienes pensaron que Murdoch había asesinado a Noodle aquel día de filmación. Oye, Murdoch, ¿dónde, dónde carajos está Noodle? No, pues por ahí, yo no sé. Murdoch, Murdoch, no ma... Murdoch, ¿mataste a la niña? Uy, no entiendes, es que es un concepto neoliberal, neotransformador, músico-experimental, y la verdad es que ya no está mu... ¡No mames, mataste a la niña! ¡No idiota, te estoy diciendo que es un concepto! Ante toda la confusión, tanto 2D como Russell decidieron abandonar la banda traicionados y sin saber nada del paradero de Noodle dejando a Murdoca su suerte por los próximos 4 años. Y al contrario de lo que dictaría el sentido común, Murdoch, en vez de dejar las cosas quietas y por la paz, decidió desmantelar todo Kong Studios para empezar a maquinar su próximo movimiento para gorilas. Saliendo de los otros miembros, uno de los interrogantes que asediaron a todo el mundo en ese entonces, que se volvió un eco enorme tanto para los integrantes de la banda como para todo el resto del fandom que tuvo el privilegio de experimentar esta transición entre fases, la pregunta fue ¿Dónde está Noodle? Ahora la historia de Noodle a partir de este punto es bastante compleja, no hay mucha información del tema y la poca que hay ha provocado varios debates a lo largo de la comunidad de gorilas, por lo que si les digo que en un post de la página Answer, de hace 3 años tienen la información más precisa que varias wikis hablando sobre el grupo, y créanme que esto es cierto, no estoy jugando, según Rise of the Ogre, Noodle posterior a la grabación del mañana se estaba relajando en las Malvinas, sin embargo, esto no se mantendría tranquilo por mucho tiempo, pues según Murdoch, se abrió un hoyo dentro de los Kong Studios, este agujero prácticamente era un portal hacia el infierno, salieron dentro de él algunos demonios que venían por el pepinillo favorito de las chicas, sin embargo, al ser incapaces de capturar a Murdoch, capturaron a Noodle en su lugar, justamente cuando se terminó de grabar el video del mañana, Murdoch más adelante nos comentó en una entrevista que intentó rescatar a Noodle del infierno, pero que este fue incapaz de encontrarla, pero en ese momento se comentó mucho que realmente todo esto era una fantasía borracha de Murdoch, por lo que sus declaraciones no quedaron muy bien del claro, pero eso sí, sabemos perfectamente que Noodle buscaría la forma de salir del infierno, costara lo que costara, toda esta información se nos contó a través de una entrevista para una revista llamada Cube Magazine, que sospechamos que se trata más o menos del día 10 de marzo de 2010, igualmente parte de este evento se podía presenciar en la página web de Gorilas de ese entonces, donde en una estación de radio se podía escuchar los mensajes de auxilio de Noodle para que la rescataran en el infierno. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Karisuken, Where are you?! ¡Adiy! ¡Hmm Notap Andreas Matar ¡Adiy! ¡Atavia! ¡Adiy! 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 De vuelta con el viejo verde favorito del Reino Unido Nos encontramos con que este ya se había puesto manos a la obra Y que ya había vuelto a pactar con un nuevo demonio en esta historia El Boogeyman Un detalle importante que deben tener en cuenta Si quieren saber de la demonología de la banda Es que Murdoch ha hecho tres pactos importantes con demonios El primero y el más significativo fue el que hizo con Belzebub Dando su segundo nombre, antes Alphonse Ora Fost Su ojo izquierdo y su uña pequeña de la mano izquierda A cambio de su bajo llamado El Diablo y de la fama inicial de la banda El segundo fue precisamente el trato que hizo con el Boogeyman Quien prometió traerle a 2D y alojarlo en la Plastic Beach Con tal de que le entregara su alma Cosa que no hizo y por lo que nos persigue a lo largo de esta fase Y finalmente está el trato que hizo con Pazuzu Que nos lleva de avanzada a la fase actual Que es el último culto Que tiene como tema principal adorar a este demonio Y crear este culto que gira alrededor de su persona Blah, blah, blah Con esto fuera del camino nos queda claro Que Murdoch iba a tener como antagonista principal al Boogeyman Porque ya sabemos que el alma de Murdoch Está cotizada en el infierno Más que las botellas de agua de tina de Bel Delfín Y como jamás ha cumplido una promesa en su vida Por obvias razones Igual él iba a quedar con esa deuda a este demonio Sin embargo y parte de la tarea inicial del Boogeyman Consistía en secuestrar a 2D Lo que nos lleva de vuelta a ver en qué andaba El hipocondriaco de cabello azul En estos últimos cuatro años Yo sé por distintas circunstancias Y sobre todo en búsqueda de paz Se había ido a vivir a Beirut La capital del Líbano Asumo que por las mismas intenciones De cuando participó en el Free Tibet Puro movimiento hippie Aunque la dicha no le duró mucho Porque el universo de una u otra forma Siempre acaba llevándolo de vuelta a los brazos de Murdoch Y esta vez no fue solo el universo Quien se encargó de esto Sino un demonio a sueldo Y un tanque de gas diluido De cloroformo Que lo dejó inconsciente Y rumbo a la Plastic Beach Y se preguntarán ¿Qué ha sido de Russell? Bueno, como Murdoch aún tiene Un pequeño gramo de sentido de autoconservación Tanto para delipar su nariz Que ya había sido rota más de ocho veces Por este dichoso baterista Pues no le pidió al Boogeyman Que fuera a buscarlo En esos cuatro años Se rumorea que Russell Se encontraba en un trance psicótico espiritual Alrededor del mundo Que se rompió al momento En que se enteró En que Murdoch estaba de vuelta a las andadas Y que había secuestrado a 2D Tomando la determinación De sumergirse en el océano pacífico Y caminar hasta la Plastic Beach Solo con el objetivo De darle un chingadazo a Murdoch Para que deje la huevonada Continuando con los indents No solo hicieron uno Para cada miembro de la banda Sino que también tenemos A una Noodle en 3D Conectada a varios cables Viniendo del techo Junto con un rostro removible Con un esqueleto mecánico abajo Sí, esta no es Noodle Se trata de Cyborg Noodle O dicho de otra forma Su reemplazo Después de que Básicamente no pudieran encontrarla Por ningún lado Y si te preguntas En dónde está la original No te preocupes No eres el único Todo el fandom se ha preguntado esto Desde el 2006 De momento Al no encontrarla por ningún lado Murdoch recibe reemplazarla Construyendo otra bastante inestable Pero que se convertiría En la gran guitarrista del álbum Es así después De recontextualizarnos Con todos los personajes De la banda Que llegamos al primer single Del álbum Stylo El video de por sí Se explica bastante bien Por sí mismo Pero en resumen En él podemos ver Como Murdoch Cyborg y 2D Son perseguidos por la policía Bruce Willis Quien es presumido Como un cazarrecompensas Que va tras la cabeza de Murdoch Y finalmente el Boogeman Quien busca cazar al pepino Con tal de saldar su cuenta El video finaliza Cuando el Stylo Cae en un acantilado Que va directo al océano Convirtiéndose en un submarino Que los llevará A la Plastic Beach Escape to Plastic Beach ¿Recuerdan los jueguitos Flash De los 2000 Que te dejaban darle click A todo? Tal vez ahora Se vean un tanto Extraños Pero esa era una gran forma De aumentar el lore De algo Sin tener que comprar Deberes carísimos O libros imposibles De encontrar No es así Rise of the Ogre Pero con los constantes rediseños De la página de Gorilas Junto con la muerte del Flash Muchos de estos Han quedado Bueno Perdidos Básicamente solo siendo documentados Por varios videos jugándolos O retrospectivas Como estas Y entre tantos ejemplos Tenemos Escape to Plastic Beach Un juego para navegador Y iPad Este es básicamente Una colección de minijuegos Donde algunos sirven Como lore Que sirve como un puente Entre los videos de The Stylo Y On Melancholy Hill En donde controlamos a Murdock Salvando 2D Y Cyborg Noodle Quienes habían caído Fuera del submarino Y como dato curioso Esta es la razón Por la que el androide Vomita un pulpo Ahora Como no tendré otra oportunidad De hablar de esto En la versión de IOS Controlamos un Murdock Con un planeador Y ametrallador Un gran juego La siguiente parada En el álbum Es Melancholy Hill En este video La historia continúa Mostrándonos como tanto La banda Y los colaboradores Llegan al Plastic Beach Pero El foco principal De este video Música No está solamente Sobre Murdock Y su provisional Gorila Sino que por primera vez Vemos a Noodle En pantalla Después del 2006 Ya teniendo 20 años Un outfit espectacular Problemas con piratas Y un rifle de asalto Noodle se encontraba En un barco carguero Cuando comienza su altercado Con los piratas Terminando en un bote Salvavidas Para ser finalmente Rescatada por Russell Gigante Que ya se había vuelto Titánico Por consumir Porquería radioactiva Del mar De aquí en adelante Les voy a ser sincera Lo que tenemos En esta fase Es puro y duro Estudo 2D por Murdock Para el público menos conocedor Y sí Yo sé que de primera mano El pensamiento que a muchos Se les viene a la cabeza Es pinche Fuyoshi Que quiere meter Puro gay con calzado Pero si alguno de ustedes Ha estado el suficiente tiempo Aprendiendo de gorilas Ya sabrá de antemano Que este par de tóxicos roñosos Llevan siendo canon Ya casi más de 15 años Y yo vengo a exponerlos No solo con anécdotas Sino con evidencia Música 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 No eyeballs No eyeballs Pretty soon I'm going to be joined by a creature That we all know and love 2D, the singer of my band Gorillaz He's just downstairs getting ready at the moment Taking off the old gimp mask And combing his hair all nice for you Let's not let that get in the way of a good time He's here 2D Igual y tampoco Me malentiendan La relación de estos dos Este todo menos sana en esta fase Murdo que está constantemente en la inmundas arriba de Ron Tromas de la infancia Y de su estado vital de malparidez Atormentando a 2D De todas las formas posibles Como quitándole todos sus medicamentos Y jodiéndolo hasta lo más profundo del ser Como para dar un ejemplo Tenemos el hecho de que Murdo que encerró al pobre pelado En una habitación submarina en la isla Con el mero propósito de aterrarlo Porque él sabe muy bien que 2D le tiene miedo Tanto al océano como a la ballena Que también se la monta Massive Dick Massive Dick Ja Pero bueno ¿Qué quieren que les diga? Estamos hablando de una historia de Jamie Hewlett Y si algo sabemos de este hombre Es que no es capaz de escribir una relación no tóxica Por decir algo y si les atormenta la cuestión de gorilas Ni loco se les ocurra ponerse a leer Tank Girl O se mueren de un infarto Donkamatic Como no podía faltar Un colaborador llegó tarde a la reunión Lo que daría pie al video de Donkamatic Donde por medio de un submarino que funciona por el canto Daily llegaría a la isla Lo mejor es que ni siquiera había sido invitado Solamente recibió los gritos de ayuda de 2D Por lo que quisiera apoyarlo En lo que es básicamente la banda gritando Tenemos una canción pop Por favor compren el álbum No ma Pero tal vez esta no fue la mejor de las ideas Es así como finalmente llegamos al último retazo de historia Que podemos encontrar en este álbum El video de Rhinestone Eyes Este video no es un video musical como tal Pero en sí es el animatic de lo que pudo haber sido Y aquí ya para culminar con esta fase Nos encontramos con el momento cúspide del álbum Murdoch finalmente es acorralado tanto por piratas Como por el bogeyman Y como efecto adicional tanto a Noodle como a Russell Dos personas que no planeaba volver a encontrarse para ese momento Mientras todo el mundo llega a la isla Por un lado tenemos a Cyborg Protegiendo a Murdoch a capa y espada A Noodle bajando de la boca del Russell gigante A Murdoch subiendo a un submarino para huir Y finalmente a 2D siendo devorado por Massive Dick La ballena que lleva atormentándolo Toda esta fase en su habitación submarina Perdemos el registro de la historia desde ahí ¿Y qué sigue después? ¿Quién salió con vida? ¿Boogeyman logró tapar a Murdoch? Y la verdad es que estamos igual O por lo menos los tuvimos por un largo tiempo La historia simplemente se detuvo No salieron más canciones, imágenes o lo que sea Por lo que los fans solamente se quedaron especulando Por un buen rato Con solamente Wattpad para hacerles compañía Pero entonces de la oscuridad Llegaría Converse con una última oportunidad Un nuevo video musical Es entonces cuando como un milagro Aparecería Do Ya Think Un tema donde vemos a toda la banda E incluso la cosa que lleva todo el álbum Intentando acabar con ellos Viviendo en una casa tranquila Dentro de lo que cabe Siendo solo Boogeyman y Russell Los muy leves hilos que lo conectan con Plastic Beach Por lo que por mucho tiempo Este se consideraría como un confuso Anticlimático Final de todo el lore de la banda Claro que actualmente tenemos los libros de cada personaje El almanaque El álbum Que nos dice de mejor forma pues Que paso aquí Pero eso lo verán más adelante Saliendo del mayor foco de atención de esta fase Las cosas no eran tan de color de rosa en el mundo real Ese mordo que estaba luchando contra demonios Para sonsacar sus deudas En la realidad Tanto Jaime como Damon Estaban luchando contra la total bancarrota Y la pérdida absoluta del proyecto El comienzo de este desastre no parecía ser tan desalentador Al estrenarse el álbum en 2010 La primera semana de ventas Lo mandó directamente a los charts mundiales Y a pesar de que esto haya sido el resultado esperado A lo largo de las semanas Las cosas comenzaron a tornarse cada vez más grises Porque contra todo pronóstico El álbum empezó a vender cada vez menos Tampoco estoy diciendo que las ventas del álbum Haya sido paupérrimas Eran bastante decentes Y tan solo un poco por debajo De lo que produjo Demon Days al publicarse Pero hay un detalle fundamental Del por qué Plastic Beach Si necesitaba vender copias de forma meteórica Si quería sobrevivir como proyecto Y este detalle fundamental Es llamado EMI Records La tragedia de EMI Records No tiene mucho que ver con gorilas Es más La decadencia de esta disquera tan exitosa Comenzó desde el 2008 Cuando a nivel global Del mercado decayó Con una recesión económica monstruosa Que se llevó a otros titanes financieros de la época Y no los quiero alarmar Pero ahorita estamos entrando en otra recesión así Pero en fin Eso es harina de otro costal El punto es que EMI Records No lo hubieran podido salvar ninguna De las bandas que representaban Ni Gorilas Ni Blur Radiohead Queen Pink Floyd Y claro Por obvias razones Tampoco ninguna de las copropiedades De la disquera hubiera podido hacer mucho Sobre todo Parlofon Que es el sello discográfico directo de Gorilas Que en el momento Hacía parte del conglomerado de EMI Como ya lo mencioné La caída en picada de EMI Comenzó en 2008 Y los llevó a vender la empresa por partes Para quedar siendo copropiedad de la empresa Terrafirma Quien de ahí en adelante usaría la discográfica Para desangrarla En pro de saldar deudas legales Que llevaban desde antes Con la demanda que ya tenían con Citibank Es así como a todas las bandas Que estaban bajo el sello de EMI Les tocó llevarse lo peor de la crisis Con discos mal producidos Estrenos atrasados Y más importante que todo Recortes de presupuestos agresivos Que los dejaban al ras Es por eso que la importancia De la comercialización de Plastic Beach Era tan grande El dinero de las ventas No sería destinado para inflar la billetera A la disquera Sino que cada peso que entrara Iría directamente a los bolsillos De todo el equipo de producción Animadores Encargados de stunts Colaboradores Montadores Y finalmente para Damon y Jamie Quienes al final del día Solo se llevarían lo más poco Con tal de no hundir el proyecto Todos estos problemas económicos Con EMI Irían empeorando progresivamente En lo que el equipo de Gorilas Intentaba producir su álbum Como pudieran Agarrándose de cualquier peso Con las esperanzas hasta el techo Confiando en que el éxito Futuro del álbum Saldaría todas las deudas Que llevaban a cuestas Es así como el día 9 de marzo Del 2010 llegó El estreno oficial del álbum El momento de la verdad En el que todo el mundo Tenía los ojos puestos Y que definiría El futuro de la banda Pasara lo que pasara Y bueno Como ya se lo imaginarán Las cosas no se volvieron Más amables Para nadie Como les dije al principio Del segmento Las ventas de Plastic Beach Si bien comenzaron positivamente Estas poco a poco Comenzaron a decaer Por múltiples factores El primer factor Podría ser el mal marketing Que tuvo la banda Como la desafortunada Selección de singles Que escogieron Para ser el rostro del álbum El primer single Que se promocionó Fue el de Stylo Que si bien para efecto personal Es una muy buena canción Yo no considero Que tuviera la potencia Que disparar a Plastic Beach Como Phil Gurink Lo hizo con Demon Days Los siguientes singles Los siguientes singles fueron Super Fast Que no se haya gastado Una banda netamente de rock Pero en fin Siempre hay nuevas razones Para detestar a los autoyamados Eruditos del rock Que casi matan a una banda Por puro capricho Todos estos problemas Quedan reducidos a nada Cuando los ponemos al lado De la última embestida Para Emi Y por lo tanto Para Gorillaz Y esto fue la derrota De Emi Records Ante una demanda millonaria Impuesta por Pink Floyd Que acabó por dar El golpe final Para quebrar la discográfica La quiebra de Emi Records No era algo solamente malo Sino que era algo Apocalípticamente terrible Para Gorillaz No solo porque estuvieran En media producción De Rhinestone Ice Y claramente el equipo Necesitaba presupuesto Sino que la quiebra Los agarró En plena gira mundial A sabiendas De que le tenían que pagar Sin falta A todo el tropel de gente Que supone contratar una gira Es por eso que el video De Rhinestone Ice Estrenó finalmente En su fase de Animatic Y no como un producto concluido Es por eso que Default Se estrenó como un álbum gratis Y sin casi nada De producción adicional Como los demás LPs de la banda Y es por eso que el concierto Del 23 de noviembre del 2012 En París Tiene tanto peso Porque todos los miembros Del equipo decidieron Hacer esta presentación Bajo la idea De que ya no tenían Una disquera que lo respaldaba Ergo no ganarían un peso Es así como nos acercamos De nuevo al final de todo Porque tanto estrés acumulado Culminó por enloquecer A Jamie y a Damon Quienes ya de por si Tenían una relación Amor-odio explosiva Que se ve reflejada En 2D y en Murdo Por si no era obvio Que estos son sus self-inserts Uno de los primeros Cambios significativos Entre los dos creadores Fue que Jamie le cogió Fobia a los proyectos ambiciosos La fase de Plastic Beach Fue determinante Para Jamie como artista Y como creador Tan así que hasta hace 2 años Aún se encontraba renuente A traer Lord Serio A la línea temporal de Gorilla Solo por pavor De que volviera a pasar Algo como lo que pasó En Plastic Beach Otro evento determinante Que cambió mucho La relación entre la banda Y sus creadores Fue la apoteósica Perdida financiera Que hubo en la fase Por decir algo Y para que dimensionen Damon por aquel último Concierto de Gorillas En París Solo ganó 20 libras En total Ganó mucho menos dinero De lo que vale una entrada Para un concierto Tan mal estaba de plata Que acabó participando En vainas así Con tal de recuperar Algo de plata perdida A costa de su pobre Esencia humana Es aquí cuando las cosas Empiezan a calentar Entre estos dos Porque cada uno Empezó a alejarse Por su lado Sin querer mirar El problema a los ojos Jamie se empezó A dejar absorber Por las fiestas Y el descontrol Mientras Damon hizo Algo que juró Nunca hacer Trabajar en un álbum Solista A pesar de detestar Trabajar solo Finalmente Y después de meses De pequeñas peleas Malentendidos Comentarios Estrés Y demás males mortales Es que llegamos Al auge del descontento Que casi acaba Por matar a gorilas La pelea de Nueva York Para dar un resumen De lo catastrófico Que esto fue Los pongo en contexto A mediados del 2012 Damon y Jamie Atendieron una fiesta En la ciudad de Nueva York El ambiente entre ambos Estaba densísimo Porque mi récord Se acababa de quebrar Y aún tenían Media fase por delante No solo eso Sino que entre ambos Ya estaban bien conscientes De que lo que hacía El otro Los molestaba a morir La noche empezó Con lo habitual Las copas van y vienen Al igual que los comentarios Que al transcurso De las horas Se fueron volviendo Más agresivos Hasta que en un punto Jamie y Damon Acabaron tan ofendidos El uno con el otro Que se fueron A los puños Y a los intentos de asfixia Que por razones obvias Los dejaron a los dos En una comisaría Por las horas De la madrugada Fue en esta comisaría Donde este par de pelmazos Se declararon la guerra Y se juraron mutuamente No volver a verse En la vida Por más inconveniente Que esto fuese Porque ambos sabían Que igual tenían Que seguir trabajando Para poder terminar Esta fase Jamie se fue A vivir a Francia Y Damon se quedó En Norteamérica Cada uno trabajó En el álbum por su parte Incluida la realización De Rince and Ice Y siguieron en este modelo Amargo de camello Hasta que decidieron Terminar con la banda Con Do Ya Think Si alguno vivió El confuso momento De cuando se estrenó Do Ya Think Recordarán muy bien La cantidad de interrogantes Que este video levantó Y no es para menos Porque este video Fue realizado En pleno agarrón De Jamie y Damon Cuando no se querían ver Ni en pintura Los malos sentimientos Con este video No solo se quedan ahí Sino que se sienten Como un último escupitajo Para gorilas Este video se hizo Solamente por la colaboración Con Converse O sea que si no les pagaban Jamás hubiéramos tenido Una conclusión de la historia Y para rematar En la música Damon se puso a hacer Una canción De 13 minutos Con intenciones De darle la madre a Jamie Jamie hizo lo mejor Que pudo Para darle una santa Sepultura a sus personajes Intentando atar cabos De la mejor manera Teniendo en cuenta Las circunstancias del momento Así que la explicación Práctica de lore En este video Consiste en Después del altercado final En Plastic Beach Uno a uno De los miembros De la banda Fueron encallando En las playas De Inglaterra Culminando por reunirse Todos en una casa En Londres Para vivir juntos Otra vez Noodle inevitablemente Vuelve Y tiene su final Feliz Retomando un poco De su inocencia Arrebatada En los últimos 6 años Gracias a Conveniencias del guión Murdoch y el Boogeyman Arreglan sus problemas ¿Cómo? ¿Quién sabe? Tyborg Noodle se murió Fin Ahora está en una bolsa Plástica en la escalera Y la usan para repuestos Russell sigue gigante Y en el techo Porque no cabe en la casa De alguna forma Mágica la isla flotante Reaparece No sabemos por qué O Esperen Sí, sí sabemos por qué Fue por Conveniencias del guión Murdoch nuevamente Se adelanta a su época Y abre su podcast De Sigma Male 10 años Antes de que este concepto Sea algo conocido Todo un emprendedor Este hombre Y finalmente Como última mentada De madre De Jamie A Daemon 2D termina Convirtiéndose En un instructor De manejo Para sacar adelante El hueco En donde viven ¿Por qué es un insulto A Daemon? Básicamente porque Daemon reprobó 5 veces su examen De manejo Y Jamie sabiendo esto Hizo que 2D Se convirtiera en conductor De manejo Solo para fastidiar Al cantante De vuelta con el novelón De Jamie y Daemon Las cosas no estaban mejor Este par de super útanos Se rehusaban a hablar De nuevo entre ellos A pesar de estar pegados Al techo Por no hacerlo Por todo el cariño Que se tenían Es así como Durante 5 años No quisieron dirigirse A la palabra Pero tomaron De mensajero indirecto El pobre de Cass Brown A quien le preguntaban Constantemente Cómo estaba el otro Claramente Cass no ha querido Volver a trabajar Con ellos Por dramáticos Una total lástima Porque fue bajo su dirección Que conseguimos Las bases argumentales De la banda Les vuelvo a recordar Que él fue el escritor Principal de The Rise of the Ogre O sea La Biblia de Gorilas Todo parecía estar perdido Gorilas jamás volvería Y a los fans Les tocaría morderse la cola Hasta el final de los tiempos Sin tener un final satisfactorio ¿Verdad? Pues no ¿Por qué la suerte No sonrió? Daemon y Jamie Se volvieron a amistad Ahora la pregunta es ¿Cómo Chancla Se arregló esta discusión Tan grande? ¿Y cómo era de esperarse? Al igual que cualquier evento Determinante de la banda Todo esto pasó En una fiesta Concurría el año 2016 Cuando por coincidencias Del destino Jamie y Damon Terminaron juntos En una fiesta Se intentaron evitar Toda la noche Pero inevitablemente Acabaron por juntarse Ya pasados de copas Y vivity babity ¡Bum! Volvió a Gorilas Es después de esta reunión Que se empezó a concretar Humans Y pues Eh Eh Sí Humans No soy muy fan Pero Por mucho que no me guste Humans Igualmente debo reconocer El impacto que tuvo Lo primero que Humans Estableció Fue el tipo de álbumes Que vendrían para la banda Posteriori O sea que los álbumes De ahí en adelante Estarían marcados Sobre todo Por no ser tan fuertes En historia Pero con una muy buena Riqueza musical Nuevamente Humans No es el mejor ejemplo De esto Pero Ajá Y lo segundo Es que este álbum Cumplió con la función De volver a traer Al ambiente deseado De trabajo Entre Jamie y Damon Que no tenían Desde el 2010 A mí me gusta llamarlo Un apolo a tierra Así que sí Humans sirvió de algo Al final supongo Ya han pasado 7 años Desde la reunión De Gorillaz Y si bien las cosas No han vuelto A su punto máximo Como lo estuvieron En 2006 Igualmente tampoco Es que estemos tan mal Los álbumes Que vinieron después De Humans No son considerados Como fundamentales Para una buena sección Del fandom Pero en lo personal Yo considero Que son importantísimos Aquí está el porqué El primer álbum Que retomó nuevamente Un poco del aire original De la banda Post Plastic Beach Fue de Now Now En 2018 Aunque a la luz De los hechos Tampoco es que fuera Un representante Sobresaliente De la antigua coloria De la banda Las funciones principales De este álbum Fueron Reparar y reintegrar A los miembros De Gorillaz En la vida real Y de revaluar Argumentalmente A los miembros De la banda Dentro de su universo Dentro de su universo Este álbum Plantea la respuesta Que tenía el fandom Tanto mejoraría la vida De 2D Si Murdoch Sale de la ecuación La urgencia De responder esta pregunta Nace post Plastic Beach Bajo la necesidad Del fandom De ver a 2D En una mejor posición Teniendo en cuenta El nivel de toxicidad Que maneja con Murdoch Llevándolos a creer Que por obvias razones 2D estaría mejor Pero de Now Viene a demostrarnos Lo contrario No quiero extrapolarme Mucho hablando De este álbum Porque es mi álbum favorito Y me quedo aquí Todo el día Tal vez algún día Le haga videos Y me levanto Del lado correcto De la cama Pero en resumen Dejémoslo en que Literalmente este álbum Es una radio serenata De 2D Para Murdoch En lo que este Sale de la cárcel Otras cosas importantes De este álbum Están desde el plano De la realidad Con Jamie y Damon Es el segundo álbum Que hacían juntos Después de su reconciliación Y en contraste a Humans Ya podemos volver A ver mucha más cordialidad En el trabajo De estos dos La sinergia entre música Y arte es más presente Y no solo eso Sino que también podemos Ver como vuelve Un pixel de lore A la banda De una forma conservadora Porque de todos modos Jamie aún no tenía Ganas de tomar riesgos Aunque igual Tampoco quería dejar De hacer divertida La experiencia argumental De la banda Porque tenemos Adiciones muy interesantes Al lore Como la confirmación De que el universo De las chicas superpoderosas Y el de gorilas Está unido Por la inclusión de Ace Miembro de la banda gangrena Que llega como bajista Provisional en lo que Murdoch sale de la cárcel El siguiente álbum Es Song Machine Del 2020 Que es un álbum Que sube la puesta En cuanto a composición musical Y a nivel de producción Audiovisual Teniendo en cuenta Que tiene animadas La gran mayoría De sus canciones Pero argumentalmente Se mantiene estática Hasta llegar a ciertos Puntos específicos De una u otra forma Que elevan el valor De este álbum Para la historia De toda la banda Este álbum Cumple con la función De terminar De curar Y de cerrar El ciclo De Plastic Beach Al menos de forma simbólica Y literal Tanto para los miembros animados Como para Jamie y Damon La temática principal De Song Machine Es la redención Empezando por Desolé Que en español significa Perdón Que abre esta fase De arrepentimiento De Murdoch Por lo que ha pasado Los últimos años Y yo sé que Murdoch Dijo que en ese video Llora solo por actuación Pero Russell confirma Que se estaba llorando De verdad A este punto Es jugar a la ruleta Para saber quién dice la verdad Y yo prefiero creerle a Russell Así seguimos Con un par de canciones Posteriores a Desolé Como Pac-Man y Aries Que van por la misma línea Llegando finalmente A la canción más importante Del álbum De Last Court De forma irónica De Last Court Tiene casi la misma Importancia teórica Y práctica Tanto para los miembros animados Como para los miembros reales De la banda En cuestión de lore El video musical de The Last Court Nos muestra Como la banda Vuelve a Plastic Beach Cada uno mortificado Por lo que significa La isla En su caso particular El más atormentado Es Murdo Porque él sabe muy bien El peso negativo Que tuvo esta fase No solo en él Sino también En lo que él considera Su familia De la nada Aparece este 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 Ente Inclusión creativa Del colaborador Formato de edad No tengo No tengo ni idea De qué es No todo tiene que tener sentido En esta banda Supongo No me pregunten huevonadas Que comienza a destrozar Toda la isla Hasta hacerla pedazos El video finaliza Con la isla pulverizada Y un cuadro Muy significativo De 2D rescatando a Murdo De quedar completamente Atrapado en la Plastic Beach A pesar de saber Todo lo que ya le hizo Esto marca el final De la redención de Murdo Que llevaba buscando Desde el año 2011 Ahora Este video es importantísimo Para todo el mundo Que alguna vez tuvo que ver Algo con gorilas Porque marca la liberación De este objeto simbólico Que casi acaba Con la banda El destruir Plastic Beach Significa liberar A Noodle Russell 2D Y a Murdo De uno de los eventos Más traumáticos En su historia Dándole un cierto tipo De redención a Murdo Solo por cerrar El peso de esta fase En el caso de Jamie y Damon Este video es importante Porque simboliza Finalmente liberarse De este hoyo negro De discordia Que alguna vez Los distanció Volviendo en algo Terapéutico El ver como se destruía La maqueta física De la isla Para finalmente Darle un cierre A todo The Last Card Es sin duda La antítesis De Do You Think Es una conclusión Satisfactoria A Plastic Beach Que responde Preguntas Cierra la historia Y marca un punto y coma Para que la banda Ya pueda continuar Sin ese peso En la espalda Song Machine Y The Now Now No tienen el brillo Que tuvieron los antiguos Días de Gloria De Gorilas Pero honestamente Creo que esa nunca Fue la intención Para existir De estos álbumes Estos dos álbumes Existen única Y exclusivamente Para terapiar A toda la banda Para volver a retomar El paso Curarse Y volver a levantarse Más fuertes Que antes Y así como La discordia Duró años Yo considero Apenas apropiado El proceso De recuperación De Gorilas Que duró Lo justamente necesario Como para que Pudiera volver A todo su esplendor Es al fin Que llegamos A la actualidad De la banda Año 2023 A menos de un mes Del estreno oficial De Cracker Island La séptima fase Musical de Gorilas Hoy en día Las cosas son mucho Más amables Con el proyecto Actualmente Parlofon Es propiedad De Warden Music Así que no han habido Problemas de presupuesto Desde el 2017 No solo eso Sino que ya Siete años Después del regreso De Humans Finalmente Jamie ha decidido Retomar una historia Seria para la banda Tomando iniciativas Arriesgadas Que en las últimas Tres fases No habíamos visto El propósito De este video No es explicar De qué trata La fase actual Como les he dicho Ya bastantes veces Quizá en el futuro Les explique bien Qué está pasando Pero para dar un cierre Solo digamos Que finalmente Gorilas Pudo regresar A emular Lo que alguna vez fue Y lo que siempre Supo que sería El final de esta historia Es lo suficientemente Satisfactorio Como para poder Seguir teniendo La banda en pie Porque como era De esperarse Al final del día El tiempo Le dio la razón A la gente Con buen gusto Y Plastic Beach Finalmente tomó Su posición Como uno de los Mejores álbumes Jamás hechos Para Gorilas Dejándonos Una moraleja final Con el conocimiento De que Plastic Beach Fue tan desafortunado De salir en un mal momento Y en un mal lugar Pero con una muy buena intención Que al final del día Rindió frutos Y que gracias al cielo Se pudo volver a reposicionar Porque si no hubiera sido Por eso No tendríamos La banda que tenemos Hoy aquí Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Muchísimas gracias Por haber estado aquí Conmigo Aprendiendo un poco De historia global Y de bandas de monos Recuerden que el video De hoy fue patrocinado Por Skillshare Y que las primeras mil personas Que den click En el link de la descripción Obtendrán un mes Gratis de clases No solo eso Sino que un agradecimiento Especial A Dark New Dockles Y también a Prada Por ayudarme con la adición Yo soy Miko Su furra de confianza Nos vemos en una próxima ocasión Y agárrense Porque solamente Estamos comenzando Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!